Allá va lo fundamental de mi alma Lo que de tormenta sacó calma, mi propósito en la vida Allá va, viéndose lo más preciosa Y entre flores es la rosa, la que ahora es perdida Allá va, viéndose lo más preciosa La que siempre fue elegante Con su cuerpo fascinante Al fin se dio por vencida Allá va, hoy ella se va a casar Ya que su amor no supe apreciarlo, no Allá va, Allá va Ahora quedo solito Se ha perdido aquel amorcito Allá va Allá va, y no la puedo olvidar Aunque hago el esfuerzo Hoy muy bien no lo comprendo Que me podría esperar Allá va, y no la puedo olvidar Por el estrecho camino Que feliz sea tu destino Que el mío sin ti no vale nada Allá va, y no la puedo olvidar Que seas feliz en tu matrimonio Yo sigo acá con mi insomnio Lo que hago es terminar Allá va, y no la puedo olvidar Cantarán Las campanas Armoniosamente Mi tristeza anunciarán Música Allá va, y no la puedo olvidar Me quedo pensando Me quedo pensando Que un pacto de amor por vida Con otro disfrutarás Allá va, y no la puedo olvidar Lo que de tormenta saco calma Fantasía para mi Y soledad Allá va, y no la puedo olvidar Me iré contento cantando bajito Y solito Y solito me envolveré en mi soledad Allá va, y no la puedo olvidar Esta es la última frase que te canta Aquel Nietzsche que no te supo apreciar Allá va, y no la puedo olvidar Y solito me olvidar Música 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 Gracias por ver el video.